Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, muchas veces estamos mal aconsejados respecto a nuestro estilo. Por eso, tenemos este canal para ti. Querido estilócrata, la ropa que uses dice más de ti de lo que crees, y es muy probable, o quizá hasta seguro, que el mundo te juzgue dependiendo de lo que estás usando. Estilócrata, así es el mundo. No estamos aquí para juzgarlo, sino para enseñarte cómo comportarte en él. Así que vale la pena poner un poco de atención a la hora de vestirte antes de salir de casa. Pero, por supuesto, esto no significa que tengas que vestirte de una forma en específico, o que existan algunas prendas que no te puedas poner simplemente porque el mundo las considera horribles. Al final del día, debes ponerte lo que te hace sentir bien y cómodo. Vestir para ti mismo en lugar de para los demás. Pero cuidado, estilócrata, esto tampoco quiere decir que debes descuidarte por completo. Eso no va a hacer nada por tu autoestima. Además de que las posibilidades de que te tomen en serio en el ámbito laboral y personal se volverán muy escasas. El hecho de que seas un adulto y puedas tomar tus propias decisiones, no significa que tengas que hacerlo siempre tratando de acertar con las tendencias. Así que es hora de seguir tus instintos y olvidarte un poco de las reglas de estilo. Si quieres saber más, presta atención a lo siguiente, ya que te mostramos las reglas que no debes seguir tan cuidadosamente. Recuerda, las reglas también son para romperse. 1. No usar ropa deportiva fuera del gimnasio. En cuestión de moda, no hay nada escrito. Y en la actualidad, la ropa deportiva forma parte de nuestro look más allá del entrenamiento y del gimnasio. Así que dejemos las reglas básicas y admitámoslo, la ropa deportiva es tendencia. Cabe mencionar que atravesamos una corriente social en la que cada vez se tiene más conciencia de la importancia de llevar un estilo de vida activa. Es por eso que muchas marcas han ido introduciendo colecciones deportivas todoterreno. Así, utilizar ropa cómoda no es sinónimo de dejadez, falta de gusto o desgana. Más bien, de seguridad, practicidad y buen gusto. 2. Toda tu ropa debe tener el ajuste perfecto. Siempre se ha dicho que tratándose de ropa, debemos encontrar aquel estilo que nos ajuste perfectamente. Pero en realidad, debes ignorar esta regla, ya que no existe tiempo preciso para decidir si la ropa debe verse ajustada en toda ocasión. Por ejemplo, sabemos que el entalle en la ropa de trabajo es muy importante. Esto porque pasamos alrededor de 8 a 10 horas en el trabajo. Y lo recomendable es estar cómodo. Y no utilizar prendas que nos queden tan apretadas que no podamos respirar. Pero cuidado, caballeros. Si usas traje, es de muy mal gusto usar un saco grande de espalda y largo de manga. Independientemente de eso, puedes crear un balance en tu armario, ya sea tener jeans ajustados y holgados para usar dependiendo de la ocasión. Antes de seguir, por favor, dale like al video. Sabemos que te encantan nuestros trucos para vestir bien. Y nuestras imágenes. ¿Listo? Te lo agradecemos. Sigamos. 3. Siempre combinar zapatos y cinturón. Una regla muy básica. Pero presta mucha atención, ya que no estamos diciendo que uses un cinturón de un color muy distinto a tus zapatos. Siempre debe haber un parecido con el color, a excepción de que tus zapatos sean de colores llamativos. Por supuesto, aquí no aplica el color negro, ya que por lo general es un color neutro, sin variaciones en sus tonos. Pero si usas zapatos café, lo ideal es que tu cinturón sea del mismo color, sin importar que no sea el color exacto. De la misma manera, puedes usar un cinturón blanco, y combinarlo con unos zapatos beige y no desentonará. O incluso, puedes usar un cinturón negro. Así que deja de preocuparte en exceso. 4. No mezclar accesorios de oro y plata. Lo sabemos. Las reglas de estilo siempre nos han dicho que combinar oro y plata no es correcto. En algunas culturas, se decía que al llevar ambos metales juntos, se conseguía protección absoluta. Y otro mito decía que combinar oro y plata trae mala suerte. Nada de eso. Dejémonos de supersticiones. Esas creencias no calaron en el mundo de las joyas, ni en el de la moda. Lo que sí es un hecho, es que los accesorios forman una base de colores que deben ser cuidadosamente combinados con el resto de tu indumentaria. Además, existen una gran cantidad de accesorios que mezclan estos dos metales. Por ejemplo, los relojes. Así que dejemos los mitos y las reglas de estilo. Si te gusta cómo luce, úsalo. 5. Elegir ciertos colores para cada temporada. Vestir bien no es solo para cumplir un código de vestimenta o para que las personas no te juzguen como sucio. Pero tampoco significa que debes vestirte según cada tendencia de temporada. No te preocupes por seguir esa tonta regla de que debes usar ciertos colores dependiendo las tendencias. Esto solo provocará que termines con prendas que no se ven nada bien en ti. Como cuando se ponen de moda los colores chillantes. En realidad, las reglas son más bien normas y sugerencias, no algo que debas seguir. Así que mejor viste los colores que te gustan y que sabes que te van bien todo el tiempo, sin importar la temporada. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos. ¡Nos vemos la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!